Ticks para limpiar camarones de río. Ustedes vienen, cogen sus camarones. Miren, estos camarones son camarones de río, pero son de poza, o sea, de agua dulce. Los camarones de nosotros, de esmeralda, son muy diferentes. La parte de la cabeza está la rayita ahí por donde ustedes tienen que cortar. Cortan suavemente con un cuchillo. Miren, tiene la parte amarillita. Y también vamos a sacarle la parte negrita, que esa parte no nos va a servir. Miren, si no pueden sacarlo solo con un cuchillo, lo llevan con la ayuda del chorro de agua. Y ahí lo van a poder lavar y sacarlo de mejor forma. Luego vienen a esa parte amarillita, le meten otra vez para adentro. Y vienen por la parte de atrás, ahí tres formas como aleta. La parte de arriba, esa le cortan un poco y les jalan suavemente donde va a salir la tripita. Que es como nosotros sacamos los camarones de mar. Y así queda nuestro camarón listo. Bueno, y sí, les voy a enseñar la segunda forma de cómo limpiar sus camarones. De una manera más fácil y más sencilla como lo hacemos con los camarones de mar. Miren, vienen, le sacan la parte de la cabeza, el caparazón, como que ustedes van a pelar el camarón. Listo. Luego, lo pelan en el centro y van a cortarlo en dos. Que es donde está la tripita que sacamos en la primera parte por abajo. Miren, listo. Esto no es para complicarse la vida. Ya saben, está listo el camarón. Así que si te ha gustado este video y te ha servido muchísimo. Te pido que te suscribes y dejas un like.